Muy buenos días a todos, yo soy Wicho y hoy te presentamos la quimiela número 12. Menarca Santos gana Santos, Tijuana Monterrey empate, Puebla Toluca gana Puebla, Tigre de la Cruz gana Tigre, León Querétaro gana León, Atlas Chivas empate, Jaguares Pachuca gana Jaguares, Pumas, Leones Negros gana los Pumas, América Cruz Azul, empate.